Y que onda Miles, estamos en un nuevo video para el canal, en el día de hoy estamos en... Los K-Miles Me queda bien cuando me mienten, me queda bien ser el de siempre Me queda bien todo lo que inventen, yeah Me queda bien, me queda bien cuando me mienten, me queda bien ser el de siempre En el día de hoy estaremos explorando todo Centro Chia, vamos allá ¡Suscríbete al canal! Muchas kr yes Muy mainly te hacen como basura ¿Cómo lo hacen? ¡Gracias! Ya Es hora de los juegos Voy yo, quiero hacer ¡Vasía, vaía! ¡Vaía! yo le quiero dar amor, se acaso, yo le quiero dar, yo le doy se acabo esto, se acabo, teniamos credito, yo le voy hágale, hágale marita a mí me salió, espere, espere, espere que va rojas a ver Camilo, rápido oh my god ¿Qué pasa con el perro? ¿Qué pasa con el perro? Porque a mí me dio 77 ¡No! ¡Listo! ¡Lo otro! ¡Listo! ¡Ya! ¡Dile! ¡Dile! ¡Espere! 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 ¡Listo! ¡Dile! ¡Espere! ¡Ay, no, monstruo! ¡Llegó la Mazamarra!